Querido 2020, un año que sin duda pasará a la historia. Se hablará de ti y no dirán cosas buenas. Y es que lo entiendo, pues te has llevado mucho de todos. Pero no he venido a hablar mal de ti. Y aunque esto haya sido a propósito o irresponsabilidad de nosotros, el humano, alguien se benefició de todo esto, el planeta. También nos diste tiempo para pensar y compartir. Me diste momentos únicos. Y solo quiero decirte a ti. Sigue tu intuición, tus sueños. Valora cada momento. Seamos más solidarios. Y que tu corazón nunca se endurezca. Yo decido quedarme con lo que me has regalado. 2020. 2020. Gracias. 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 Gracias.